A Laurita Fernández, a Fede Bal, a Lisa Veira de Bandana, a ver cómo bailan, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Lisa! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Yo te lo dije! ¡Gente de sueño! ¡Vamos, Fede! ¡Eso! ¡Increíble! ¡Selendo los campeones! ¡Aplauden todos! ¡Impresionante señores! ¡La bonita Fernández, Fede Bal! ¡Elisa Veira! ¡Verá, la hija se esperaba! ¡Catalina también! ¡El papá la mira como diciendo! ¡Se va a meter en el medio! ¡La miraba porque se podía meter, ¿no? ¡La miraba mientras bailaba porque se mete! ¡Se mete! ¡Muy bien! ¡Encártense con todas! ¡Y debe querer sacarse una foto de un peruano! ¡No tiene ni idea quién soy! ¡Señores, atención! ¡Vamos a presentar!